La triple marcación infernal Esta podría ser una de las combinaciones más temidas en la actualidad en Free Fire Y es que al tener una triple fuente de marcación Se convierte en un infierno de manera literal para cualquier enemigo que ose intentar escapar de nosotros No solo por el hecho de estar marcado y condenado a la muerte Sino porque tenemos tres habilidades que nos dan con precisión de manera exacta la ubicación de los enemigos Por un lado tenemos a Clue la cual nos va a dar la ubicación precisa y exacta de los enemigos Que tengamos en un radio a la redonda Esta habilidad es exageradamente buena para Decla ya que cubre casi todo el rango del mapa Y también le da la información a nuestros aliados Por otro lado tenemos a Shiro el cual no solo nos marcará un enemigo cuando este nos haga daño a nosotros Sino que incrementará el daño que le hagamos en la primera bala Y se nota demasiado Acá pueden ver como la primera bala tiene un daño mucho mayor al de la segunda y así sucesivamente Y como si no fuera suficiente con dos fuentes de marcación Vamos a tener la triple fuente de marcación y la que completa con perfección el triángulo de las bermudas La cual es Moco Esta al hacerle daño a un enemigo no solo lo va a marcar Sino que ese efecto se va a prolongar durante más de 10 segundos si tenemos a Moco Renacida Y esta será la mejor habilidad para perseguir y dar de baja a los enemigos Y este señores es el mejor escenario posible Salimos de base con la habilidad de club activa con lo cual tenemos la información de la ubicación exacta de los enemigos Y sabemos que podemos seguir infiltrándonos por la parte izquierda Gracias a poder infiltrarnos nos bajamos al primero Aquí avanzamos rápidamente Intentan curarlo y nos bajamos al segundo Y aquí señores mi trabajo está hecho Yo solo acabo de bajarme a dos enemigos Gracias a un combo de habilidades que no solamente me da la ubicación exacta de los enemigos Sino que me dice Ey agarra la oportunidad Me dice en que momento tengo la oportunidad de avanzar o retroceder Con lo cual me infiltro a bases enemigas Me infiltro a cualquier lugar Deñapa agarro Revivo un compañero Aquí hacemos la asistencia para bajar al tercero Y un solo jugador con 3 habilidades Ha desestabilizado la escuadra completa Aquí no me importa que me bajaran Porque aquí señores mi trabajo ya estaba hecho Aquí ya lo había dejado servido a mi equipo Y aquí vean nuevamente activamos a club Gracias a eso tenemos la información de la ubicación exacta Donde están los tres enemigos Cambiamos de arma Vamos con arma de corta Y esto es lo que pasa señores Él está completamente sorprendido Él no sabía que yo le iba a llegar por ahí Entonces como ya me bajé al enemigo que estaba cubriendo esa área Me voy a bajar al segundo Aquí me van a revivir porque cometí un error de quedarme quieto mucho tiempo Y vamos a terminar ganando la ronda Otra vez en el mismo lugar Como pueden ver en esta ocasión vienen tres enemigos hacia mi parte izquierda Con lo cual yo no hago lo que hice ahorita Sino que me infiltro directamente Porque sé exactamente en el lugar donde están Y como pueden ver aquí agarro Suavemente Me bajo al primero Luego agarro Salgo disparando Me bajo al segundo Pero gente todo esto no es sino Gracias a la habilidad de club Gracias a esta maravillosa habilidad Sabemos el lugar exacto donde están los enemigos Luego vamos a tener a Moco y a Shiro La cual van a marcar todo el tiempo la ubicación exacta de los enemigos Y es que aquí nos hacemos una doblecita Muertos de la risa señores Y estos son escenarios perfectos Pero ahora vamos a ver escenarios no tan perfectos Los más observadores lo habrán notado Y se estarán preguntando en estos momentos ¿Qué haceres por qué llevas la habilidad de Álvaro si vas con triple habilidad de marcación? Y esta es la respuesta señores Porque de nada te sirve saber la ubicación del exacta de los enemigos Si no haces nada con esa ubicación Entonces la habilidad de Álvaro va a ser un plan B Porque gente vean A pesar de que las granadas en estos momentos están nerfadas Porque en Necla solamente puedes llevarte una Las granadas siguen siendo una de las herramientas más poderosas que hay en este juego Entonces como ya saben la habilidad de Álvaro va a incrementar No solo la cantidad de daño que podemos hacer con esa granada Sino la cantidad de rango que va a tener cada una de esas granadas Y como pudieron ver con una simple granada Desestabilizamos una escuadra completa Aquí me metí de esta manera gente Porque no me había percatado de que el enemigo estaba en la parte de arriba Pero bueno luego el solito termina bajándose Entonces gente como les decía vean Esto es una delicia Cuando agarras a los cuatro enemigos juntos así es una delicia Porque lo que les digo nuevamente Klu no les sirve de nada Moco no les sirve de nada Shiro no les sirve de nada Si no hacen nada con esa información De la ubicación de los enemigos Entonces lo importante gente es que les saquen el provecho a cualquier tipo de granada Porque vamos a tener a Bestión El cual nos va a aumentar aún más el rango de esas granadas Entonces como pueden ver así sean granadas de estas verdes extrañas Las tiramos gente cualquier tipo de granada ¿Por qué? Porque eso desestabiliza Esto es lo que mucha gente no ha podido entender Y es que el poder de una granada no es necesariamente derribar a un enemigo Sino esto Desestabilizar Aquí le tiro esta granada a estos manes Y vean los desestabilizo Luego tiro otra hacia arriba Me bajo a dos enemigos Tiro otra de estas Y señores no solamente estoy utilizando el poder de la ubicación Estoy utilizando el poder de Álvaro también Y estoy utilizando las cuatro habilidades en estos momentos Y aquí vamos a agarrar al último Y nos los vamos a terminar bajando Pero señores esto no hubiera sido posible sin el complemento de la habilidad de Álvaro Va a ser muy polémico lo que les voy a decir a continuación Y es lo siguiente El único combo de habilidades que te ayuda a ganar una partida Sin literalmente hacer nada Es este Te llevas asistencia por cada vez que tus compañeros bajen a un enemigo Y les voy a mostrar como convertimos un 0-2 a una victoria Sin yo literalmente hacer nada Vean Lo único que hago es aquí medio cubrir a mis compañeros Activar la habilidad de Glue Y con esa información que les doy de la ubicación de los enemigos Vean Aquí activo a Glue Ahí Me bajo un enemigo Luego me llevo una asistencia Luego aquí voy a tirar una granada Ahí Activo a Shiro Vean Shiro como se activa Y gracias a Shiro logro hacerle muchísimo más daño a ese enemigo Aquí luego subimos Creo que esta fue la ronda en la que más medio hice algo Pero bueno gente Luego vean Ahí hasta me llega el mensaje de la tarjeta De la oferta de Bancolombia De ni sé Que fue lo que me llegó ahí Pero aquí como pueden ver Yo simplemente Me quedaba al fondo Con una WM Activaba a Shiro Y activaba a Glue Gente Y ya Eso era todo lo que yo hacía Vean Aquí me voy a bajar a este Gracias a Shiro Al daño de Shiro Aquí me tiro Porque ya me di cuenta Me activo a Glue Para que mis compañeros sepan Donde está el enemigo Que queda Me tiro una fogatica Ahí Me empiezo a curar Y gente Sin hacer nada Vean Hasta se elimina el enemigo Sin hacer literalmente nada Estamos remontando una partida Gracias a la habilidad de Glue Me di cuenta De que no había nadie por acá Les bordeo Les doy toda la vuelta Aquí me bajo nuevamente a este Aquí remato Tiro una granada Y ya señores Eso fue todo lo que hice Esa partida De un 0-2 A un 4-2 Señores 4 puntos de gratis De gratis Aquí les voy a mostrar Vean Así era cada partida Aquí llevaba 5 victorias seguidas Diamante 3 Y es que así era cada partida Gente No tenía ni siquiera que llevar Bueno Que aquí si me llevo varias kills Pero casi que no hice fue nada Gente Y vean Siempre Pero siempre Vamos a tratar de estar Completamente centrados En el mapa Eso con tal de darle La mayor cantidad De información A nuestros compañeros Sobre la ubicación De los enemigos Muchas veces Como me pasó en esta ocasión Nos vamos a meter en problemas Pero después de que no sepamos Reposicionar bien No vamos a tener Mayores dificultades Que es lo que pasa Cuando nos centramos más Que el rango de Glue Cubre mayor cantidad Del mapa Como pueden ver Ahí alcancé a revelar Los enemigos Que estaban hasta el fondo Entonces gracias a eso Mis compañeros saben Donde están los enemigos Y no solamente vale Mi trabajo Sino que mis compañeros También van a aportar Y vean Cualquier fuente de información Que ustedes le puedan dar A sus compañeros Es perfecta Gente Todo eso sirve Para poder ganar una partida Cuando usemos Este combo de habilidades Nos vamos a enfocar mucho En la información Que le damos A nuestros compañeros Ahí como pueden ver Gracias a un simple tiro Que marquee a ese enemigo Mi compañero También lo puede ver Con lo cual Aquí simplemente Terminamos de rusharles Y bueno Sé que muchos querían ver Cómo terminó esa partida Quedó un 3 a 3 Y aquí les voy a subir Un poco del logro De mis compañeros Ahí terminan matándome fácilmente Y bueno gente Aquí mi equipo Se paró supremamente duro Vean cómo jugaron en equipo Cómo se apoyaron Y bueno gente Les dejo esta partida Simplemente para que vean Que no siempre tenemos Que cargarlas todas Y que simplemente Usando este combo De habilidades Podemos llevarnos Muchísimas partidas Por ejemplo Vean aquí va En racha Número 10 Y nada gente Gracias porque Hasta el final del video No olviden suscribirse al canal Activar la campanita Dejar un likeazo Y chao chao ¡Suscríbete al canal!